Buenas nuevamente mi gente, un martes más y aquí estamos. Les pido disculpas, el martes pasado me costó un poquito de trabajo subir el video, pero realmente me fui para el parque para la wifi y cosas que nunca, cosas raras que nunca pasan, lo mismo se iba que se venía la señal. Después me senté en un banco debajo de una mata, me cagó una paloma, después vino un perro, me siguió, me ladró un policía, fui a pasar el césped, no pise el césped, siempre era un cartelito, no pise el césped, pero había un condón. Pero eso no fue lo que me preocupó, fue que había un furaño, ha recostado el césped así, así cogiendo sol y por poco lo machuco, por poco me corto con vidrio inglés. Quería antes de empezarle, antes de empezarle a decir este monólogo que se llama La Cubanía, quería tocarles un punto cubano, pero realmente no me acuerdo de los acordes. Y bueno, caballos, más punto cubano estoy yo, así que vamos con este monólogo que se llama La Cubanía, y dice, lo que se ve hoy en día, hay quien le llama Cubanía, y quien me quiera censurar, la verdad quiere tapar. La caña vuelve a reinar, se exporta nuestra cultura, y el marabú vino a imperar, dominando la agricultura. Nada, pero nada, me cuesta barato, en el agro encarece la pizarra, engordo con agua azúcar y bicarbonato, y mi dieta ni consiste en la comida chatarra. Qué cara están las verduras, y por las nubes las frutas, se perdió la raspadura, y el maceta es quien disfruta. Se come mucha banana, a veces abunda el perro caliente, y los barrios de La Habana se siguen llenando de oriente. El pollo que dan por pescado lo reparten muy equitativa e inteligentemente. Un solo muslo a un fraccionado, que da para siete gente. La langosta en un cagarro, el puerco carísimo, y sabe a claria, la carne está de tarro y sobre cumple la funeraria. Pero la cosa estará más prieta si nos quitan la libreta, dicen, y hasta para cepillarse los dientes hay que pagar la patente. Mechón, mechón, te estás haciendo el cabrón, y cualquier día de esto, te suenan un apagón. Ya mi fogón de leña me está haciendo una seña, y mi cocina apurá porque no quiere verse tizna. Pero qué coño tú quieres, mima, si me subieron el kilowatt. Sigo viajando en camión, contamina el reggaetón. Crece más la religión y mi hambre es de ratón. Los trapos hacen comparsa, las marcas sienten pudor, y ahora nos está invadiendo la tacotilla de Haití, Suriname, Panamá, Rusia y Ecuador. A mí el dólar me es ajeno. Yo nunca lavo la trapo, del vestirme en ajeno, y escapo en la chopitrapo. A la novia que tenía le di mi corazón entero, pero me dio un plantón pa' volarse con un extranjero. Mi tío el comecandela, solo hablaba de patriotismo. Su hija le dejó la escuela y se puso pa'l turismo. La que parecía bruta, vendió muy cara su fruta. Su vida cambió de ruta, y qué chiquita más astuta. Ahora vive en Canadá. Mi tío tiene mucha estilla, ya no es una degenerada, porque mi tío viaja y trae pacotilla. Y aunque sigue integrado, la carne de res le encanta. Tiene un carro bien parado, y ahora mi prima es una santa. Más sin embargo el varón jugó bola, bailó trompo, fue criado recto. Rudo, macho, fuerte, sexual. Y tiene un mulato forzudo niño, y aún no quieren aceptar que es tronco de homosexual. ¿Qué clase de avance la prensa? ¿Tú viste? No leíste. Si a cara no se hagan los mareados que ha permitido esta que lo jien los babalados. Y den fe a lo que dice IFA. Mi casa está apuntada y almacenes de vivienda. Y no miento, venden ahora materiales y ojalá resuelvan años de planteamiento. Chicos, pero no entiendo por qué un solo maceta se lleva todo el cemento. Dale cemento, dale cabilla. Construyen casas y apartamentos las jineteras pepillas. Ya se lo dije a mi hermana, si quieres hacer tu casa, ven. Ven que el sindicato te agrupa. Ven para que trabajes aquí en La Habana, en el puente, el chupa chupa. ¡Ah, chau! La salud es de gurú. Para que el dentista me atienda, le compré una merienda. Para que el doctor me opere o remita, le llevé una jabita. Mi abuelo no tiene dientes. Y el turno para la plancha se lo dieron para después del 2020. Bueno, acere, con suerte, no tengo a nadie en el norte. Me tengo que marchar. Dejaré ya el comentario. Que ahora tengo que luchar lo que me como a diario. Bueno, sí, señores. Gracias. Este es el monólogo cubanea. Espero que lo disfruten. Sigan mi canal. Siempre les voy a tener algo diferente. Y voy a trabajar con mucho placer para ustedes. Recuerden, el humorista Álvarez Fernández en su papi show. Gracias a ustedes. Que la buena suerte siempre los persiga. Salud, que es lo más fundamental. Dinero que hace falta también. Y que Dios los bendiga. De verdad que sí. Nos vemos. Recuerden, todos los martes. El martes que viene vamos a estar aquí con algo diferente. Siempre con algo diferente. De verdad que sí.